Somos oro 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 Defiendo con amor, ataco con pasión Tu pásame el balón, que quiero meter el gol Tu pásame el balón, que voy a meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Somos solos Defiendo con amor, ataco con pasión Tu pásame el balón, que quiero meter el gol Pásame el balón, pásame el balón, que quiero meter gol Somos solo Somos solo Somos solo Somos solo Haciendo historia en el coloso de la tapatía Colón, independencia Lo recuerda con alegría El grupo oro de Jalisco con esperanza Ataca la portería En la liguilla Haciendo a la gloria Los mejores desaboban y comudia Sin a más Somos oro para jugar La juventud Si va a apoyar Recluta talento a temprana edad Categoría femenil con equidad Se trata de recorrer la cancha Proteger la portería Atacar su área Alinea el fuera de lugar No pierda la calma, la cabeza, ni la pelota Jamás Pioneros del juego Profesional Con la formación Para golear Con la mentalidad Para ganar Con la fuerza En la temporada De alto rendimiento Atletas Te atacan con garra Ganan las batallas Para el club oro de México Apoyo desde la parra Apoyo desde la parra Somos oro Apoyo desde la parra Somos oro Somos oro Defiendo con amor Ataco con pasión Defiendo con amor Ataco con pasión Tú pásame el balón Que quiero meter gol Tú pásame el balón Que voy a meter gol Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro, Somos oro, Somos oro, Somos oro Somos oro, Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, que quiero meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Porque somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, tú pásame el balón Que quiero meter gol Somos oro Somos oro Se interna entre el pelo contrario Hace jugar a Tepo Díguez Que busca la intervención Somos oro Somos oro Van de frente con la necesidad de ganar una oportunidad Los primeros en traer brasileños a la ciudad de Guatalajara Fuerzas básicas en 1962 La quinta copa le quitaron a las chivas 1-0 gol de Neko Ganan y toda la perla no la creía Haciendo historia en el coloso de la tapatía Colón, independencia Lo recuerda con alegría El club oro de Jalisco con esperanza Ataca a la portería En la liguilla Haciendo a la gloria Los mejores desaboban en comodias Sin a más Somos oro para jugar La juventud Siva, apoyar Recluta talento a temprana edad Categoría femenil con equidad Se trata de recorrer la cancha Proteger la portería Atacar su área Alinea el fuera de lugar No pierda la calma La cabeza Ni la pelota Jamás Pionero del juego Un profesional Con la formación Para golear Con la mentalidad Para ganar Con la fuerza En la temporada De alto rendimiento Atletas Te atacan con garra Ganan las batallas Para el Club Oro de México Apoyo desde la barra Apoyo desde la barra Somos oro 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 Defiendo con amor Ataco con pasión Pásame el balón Que quiero meter gol Pásame el balón Pásame el balón Que quiero meter gol Somos oro 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 Estadio del Oro es la sede, Jalisco promueve, tercera, segunda y primera división Nacional en la categoría presente, once que topan de frente con la necesidad de ganar Una oportunidad, los primeros en traer brasileños a la ciudad de Guadalajara Fuerzas básicas en 1962, la quinta copa le quitaron a las chivas 1-0, gol de Neko ganan y toda la perla no la creía Haciendo historia en el coloso de la tapatía, colonia independencia Lo recuerda con alegría, el que es un oro de Jalisco con esperanza Ataca la portería en la liguilla, haciendo a la gloria Los mejores desaboban y comodias sin a más, somos oro para jugar La juventud si va a apoyar, recluta talento a tempranedad Categoría femenil con equidad, se trata de recorrer la cancha Proteger la portería, atacar su área, alínea el fuera de lugar No pierda la calma, la cabeza ni la pelota jamás Pionero del juego, un profesional con la formación para golear Con la mentalidad para ganar con la fuerza En la temporada de alto rendimiento, atletas te atacan con garra Ganan las batallas para el Club Oro de México Apoyo desde la Parra Apoyo desde la Parra Somos oro Apoyo desde la Parra Somos oro Apoyo desde la Parra Somos oro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, que voy a meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que voy a meter gol Tú pásame el balón, tú pásame el balón, que quiero meter gol Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro La GDL Estadio del Oro es la sede Jalisco Promueve tercera, segunda y primera división Nacional en la categoría presente Once que toman de frente Con la necesidad de ganar Una oportunidad Los primeros en traer brasileños A la ciudad de Guadalajara Fuerzas básicas En 1962 La quinta copa le quitaron a las chivas 1-0 Gol de Neko Ganan Y toda la perla No la creía Haciendo historia en el coloso De la tapatía Colón Independencia Lo recuerda con alegría El oro De Jalisco Con esperanza Ataca la portería En la liguilla Haciendo a la gloria Los mejores Desapoban Y comodias Sin a más Somos oro Para jugar La juventud Si va a apoyar Recluta talento A temprana edad Categoría femenil Con equidad Se trata de recorrer la cancha Proteger la portería Atacar su área Alinea el fuera de lugar No pierda la calma La cabeza Ni la pelota Jamás Pionero del juego Un profesional Con la formación Para golear Con la mentalidad Para ganar Con la fuerza En la temporada De alto rendimiento Atletas Te atacan con garra Ganan las batallas Para el Club Oro de México Apoyo desde la Parra Apoyo desde la Parra Somos oro 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 Somos oro Apoyo desde la Parra Somos oro Apoyo desde la Parra Somos oro Apoyo desde la Parra Somos oro, apoyo desde la barra Somos oro 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 Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, que voy a meter gol Somos oro Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Pásame el balón, pásame el balón, que quiero meter gol Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Estadio del oro Es la sede Jalisco Promueve Tercera, segunda y primera división Nacional en la categoría presente Once que topan de frente Con la necesidad de ganar Una oportunidad Los primeros en traer brasileños A la ciudad de Guadalajara Fuerzas básicas Hace 1962 La quinta copa le quitaron a las chivas 1-0 Gol de Neko Ganan Y toda la perla No la creía Haciendo historia en el coloso de la tapatía Colón Independencia Lo recuerda con alegría El club oro de Jalisco Con esperanza Ataca la podería En la liguilla Haciendo a la gloria Los mejores Desapoman Encomunias ¡Suscríbete! En un taller de la joyería Del barrio de Oblatos En la ciudad de Guadalajara Jalisco Felipe Martínez Sandoval Fundó el club deportivo oro El día 6 de enero de 1923 Con origen joyero Diseñó su uniforme A rayas amarillas Estas con el significado de oro Rayas blancas Con el significado de plata Y convivos en color azul Por el estado de Jalisco El oro fue parte fundamental En el desarrollo del fútbol en Jalisco Siendo el primer club Que construyó un estadio de fútbol Al que nombró Felipe Martínez Sandoval Y la gente Lo conocía como el Parque Oro El club oro Prestaba este estadio A los equipos de Chivas Atlas Y Nacional Para que jugaran sus partidos En la era amateur Jugó desde la temporada 1923 1924 Y fue invitado A la primera división En la temporada 1944 1945 El club deportivo oro El club deportivo oro Fue el primer club En importar futbolistas brasileños En el fútbol mexicano profesional El club oro En alianza con Chivas Atlas El ayuntamiento de Guadalajara Edificaron el estadio Jalisco En la colonia Independencia En Guadalajara Jalisco Fue inaugurado En el año De 1960 El 20 de diciembre De 1962 En el monumental Estadio Jalisco Oro y Chivas Disputaron el último partido De la temporada Para definir al campeón De la temporada 1962 1963 Oro derrotó a Chivas Por un gol a cero Con anotación Del brasileño Manuel Tabárez Alias Neco Para proclamarse Como el campeón De la primera división nacional En el año De 1970 El español Jacinto Lloret Compró el club deportivo oro Y decidió cambiarle el nombre Para dar vida a Los gallos Del club Jalisco Equipo que jugaría En la primera división Hasta el año De 1980 Año en el que Descendió a la segunda división Y donde jugó Hasta el año De 1990 Año de su desaparición En el año De 1995 El ex futbolista Profesional Sergio Villalobos Revivió al club Ahora conocido Como Oro Jalisco Y desde entonces Hasta ahora La historia Y la tradición Centenaria De este club Este club Sigue vigente Figurando como uno De los clubes Más importantes En su división Formando y proyectando Jugadores de los barrios Al fútbol mexicano Profesional Impulsando proyectos Deportivos Para el beneficio De nuestra sociedad El club deportivo oro Representa como Desde su fundación A los joyeros Del estado de Jalisco En el fútbol mexicano Profesional Jalisco Es de oro En el fútbol muñeo La historia Rosalण Pine En el fútbol mexicano Tienda ¡Suscríbete al canal! 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 Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, que voy a meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, tú pásame el balón Que quiero meter gol Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Como están amigos, les habla su amigo Carlos Salcido Para toda la gente que no sabe Mi carrera profesional inicié con el Club Oro Jalisco Así que le mando un saludo a todos los integrantes A todos los chavos que forman el Club Oro Jalisco Y Dios que me los bendiga Cuídense mucho Hasta luego Somos oro Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, que voy a meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Porque somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, tú pásame el balón Tú pásame el balón, que quiero meter gol Somos oro Tú pásame el balón, que quiero meter gol 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Somos oro! 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 Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Defiendo con amor Ataco con pasión Defiendo con amor Ataco con pasión Tú pásame el balón Que quiero meter gol Tú pásame el balón Que voy a meter gol Somos oro Yo desde la barra Somos oro Somos oro Yo desde la barra Somos oro En el club oro Han iniciado sus carreras futbolísticas Jugadores de gran calidad Uno que brilló a nivel mundial Es Carlos Salcido Veamos esta nota Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro ¿Cómo están amigos? Les habla su amigo Carlos Alcido. Para toda la gente que no sabe, mi carrera profesional inicié con el Club Oro Jalisco. Así que le mando un saludo a todos los integrantes, a todos los chavos que forman el Club Oro Jalisco. Y Dios que me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. La historia de Carlos Alcido, un jugador completamente de oro. La historia de Carlos Alcido está llena de éxitos en el ámbito deportivo. Es medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Participó en tres Copas del Mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Donde se consagró como uno de los mejores jugadores mexicanos. También jugó en el Viejo Continente, en el PSB y en el Fulham FC. Logrando buenas temporadas en suelo europeo. Pero eso no fue nada fácil. El oriundo de Ocotlán, Jalisco, tuvo que dejar su ciudad natal a los 13 años para lograr sus sueños. El exseleccionado nacional llegó a Guadalajara, donde vivió con una tía y comenzó a trabajar para sobrevivir. Sus primeros trabajos fue lavando carros, camiones, atendiendo una ferretería en una empresa de vidrio soplado y haciendo muebles, lo que su familia se dedicaba. El fútbol no estaba dentro de sus planes. Sus inicios en el balompié fue por pura diversión, ya que jugaba con sus amigos del barrio. Ellos tenían un equipo llamado Oro Jalisco, en Tlaquepaque, allá los que acompañaba los juegos, ya que en esos momentos Salcido se encontraba de descanso. Pero la historia cambiaría ese día. El equipo no se completaba y tuvo que ayudar a sus amigos, así que decidió jugar. El destino le tenía preparada otra jugada. Al finalizar el encuentro, se le acercó un visor llamado Ramón Candelario, quien le preguntó si quería jugar fútbol profesional. Esto no le convenció del todo, ya que ese deporte pensaba que no le dejaría para vivir. Y a pesar de que entrenaba por mera diversión, no quería dejar su trabajo. Con el paso del tiempo, Salcido se dio cuenta que no podría vivir del trabajo que ya tenía, y aprovechó todas las oportunidades que se le fueron presentando. Así, con grandes números, aceptó el reto y consiguió lograr lo que tanto esperaba después de buenos números con el club Oro Jalisco. El 22 de julio del 2002 quedó y quedará grabado en la memoria del tapatío cuando hizo su debut con el rebaño sagrado. Tras lograr buenas actuaciones, fue llamado a la selección mexicana de fútbol, donde se convirtió en un referente. Tras su regreso de Alemania, fue fichado por el PSV. Cuatro años más tarde, firmó con el Fulham, DFC de la Premier League. Después de cinco años de aventura por Europa, Salcido regresó al Balompié Nacional y se enroló con los teires de la Autónoma de Nuevo León. Más tarde, volvió a vestir los colores de las chivas para desirle y despedirse de las canchas con la escuadra del Veracruz. Salcido dejó un legado en la selección nacional, disputó 122 juegos y anotó 10 goles. En la RDC, obtuvo dos títulos, una Supercopa de Holanda y en la Liga MX, tres Copas MX y una Supercopa MX. Salcido es un jugador que será recordado por su gran actuación, por sus buenos números y por su amor a la camiseta. Y que jamás olvidaremos que salió de la mina de oro y es orgullosamente jugador del club deportivo oro. Para Jalisco es de oro informó Jorge Torres Mello. Una verdadera joya lo que el club deportivo oro aportó al fútbol mundial. Estamos realmente orgullosos de la carrera que realizó. Somos oro. Somos oro. y ¡Gracias! 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 Y estamos de regreso ya que las niñas y niños de nuestra Escuela de Fútbol Oficial jugaron en el Mundialista Estadio 3 de Marzo. Los equipos Sub-6, Sub-9 y Sub-12 participaron en un torneo en este estadio de Primera División. Una gran experiencia sin duda el haber jugado en este estadio con una tribuna casi al lleno de su capacidad. Fueron alrededor de 400 personas que acudieron a apoyar a los jóvenes del Club Deportivo Oro, quienes en su categoría Sub-12 levantaron su trofeo como ganadores en la justa deportiva. Jalisco es de oro. ¡Gracias! 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 ¡Somos Oros! ¡Somos Oros! ¡Gracias por ver! ¡Somos oro!